¿Cómo afrontas la creación de personajes? A mí es la parte que más me entusiasma, porque al final le das como mucha vida a la gente y tienes sensación de que tienes de repente muchos nuevos amigos y es verdad que para mí es el proceso más emocionante, el crear personajes, no la trama en sí, pero sí los personajes. ¿Cómo lo haces tú? Sí, es verdad. Yo soy un poco como tú en esta visión de que el personaje es esencial, que debe existir. Creo que cuando lees un libro, y en todo caso, me encanta escribir o escribir porque me encanta leer, y yo imagino que tú eres igual. Es la lectura que te ha dado la pena de ser el creador de esos sentimientos. Y yo, cuando lees, para mí, un buen libro, cuando soy un lector, es un libro en el que los personajes están ahí, que existen, que son amigos, que son en el cotidio. Y cuando lees un libro en el bus o en el tren, al suégeno, hay los personajes que son ahí. Y para mí, es lo que yo intento hacer, y me gusta mucho lo que tú dices, porque es verdad, es el elemento esencial. El libro repose mucho sobre los personajes, porque puedes tener una intriga, puedes tener un plot, una historia que sea buena, si no tienes personajes que son vivos, si no tienes personajes que existen, si no tienes personajes que son en color, no funciona. En tu caso, cuando tienes la trama, o vas elaborando la trama, tienes claro que hay personajes que van a sufrir o vas creando poco a poco, es decir, hay como giros concretos que sabes y momentos cruciales que ya sabes de antemano o vas como lineal escribiendo. Yo descubro poco a poco, porque no tengo plan sobre la intriga. Entonces, yo diría que los personajes, primero, la primera cosa que viene, porque hay la idea de sus personajes y, y además de eso, hay la idea de preguntar ¿qué hacen? Porque puede tener un buen personaje, pero después... Yo decía antes que para el intriga, para existir, necesitamos buenos personajes, pero en vez, para que los personajes sean interesantes para un lector, hay una intriga que les emmenan, hay una historia. Yo construyo un poco los dos en el mismo tiempo y es en general la historia que va a influenciar los personajes y los personajes que va a influenciar mi historia. Yo soy de otro tipo de escritor, que antes de escribir planifico exactamente todo lo que va a pasar y luego me pongo a escribir, pero me pongo como un draft de unas 60 páginas y todo como muy organizado para que los giros coincidan en el momento que quiero y demás. Tengo una curiosidad también y es, en mi caso yo escribo, yo miento la novela en una ciudad importante que la primera es en Boston y en Nueva York, en Estados Unidos y luego en un pueblo pequeño inventado que se llama Salt Lake. En tu caso usas también Estados Unidos con Aurora, con Harry Kever y ahora Orfea. Entiendo la respuesta, pero también quiero saber por qué alejas la historia de Estados Unidos. En mi caso es fácil porque para mí me da como distancia de la historia y el pueblo pequeño en mi caso me da como esa sensación de que va a pasar algo importante en un sitio en el que no pasa nada importante. Por qué tú haces también Aurora, Orfea, pequeños pueblecitos y también lejos. Para mí, es también eso. Tu hablas de la distancia. Y para mí la distancia es importante porque en mis primeros libros no había distancia. Estas son libros que se pasan en Suiza o cerca de chez mí. Y creo que yo recuerdo mucho de mí mismo, de mí, Joél. Y que yo tenía una frustración que era de no utilizar el libro como una evasion. Y para mí, es una evasion. Y para mí, es una evasion. Yo leer de la literatura porque me evade de mí mismo y me gusta. Y yo quería, como escritor, de poder también quitar mi propia vida y inventar una vida. Y para mí, de poner mi libro en Estados Unidos, que es... Yo conozco bien los Estados Unidos porque yo pasé mucho tiempo. Y cuando era niño, yo pasé todo mi edad en la costa. Y hasta ahora, yo voy a mucho tiempo. Y entonces, yo me dije que los Estados Unidos es muy cerca de mí. Y en el mismo tiempo, yo conozco bien. Entonces, hay una forma de facilidad. Hay una distancia. Hay un lugar donde yo me siento a l'aise y capaz de le raconter de forma justa. Y eso me permite inventar una ciudad. Porque creo que para mí, la ficción es la libertad. Y de inventar completamente una pequeña ciudad, me permite maestrar completamente toda la ficción que se pasa dentro.